Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro mediodía más Bueno, o más bien, bienvenidos a Little Nightmares Estoy todavía... Accedo a los datos periódicamente, no me apague si veis esta señal Configurando lo que sería el juego Acabo de adquirir la versión especial, versión coleccionista, llamadlo como... Como más os guste Y viene con un montón de cositas, o sea, ya no solamente trae la figurita, sino que trae un póster El tomo número uno de un cómic Nos trae también una cajita bastante curiosa Unas pegatinas, unos DLCs de unos casquitos que no los he puesto, pero los he guardado básicamente ¿Qué más traía la cajita que la tengo aquí a mano? Ah, bueno, lo que sería la propia caja en sí, que está así a modo de jaula y tal La verdad está muy curioso el jueguito este Bueno, bueno, al máximo brillo, controles Vamos a echar un vistazo a los controles Mechero... Ah, me encanta, podemos fumarnos unos puretes Saltar, lanzar, agarrar, correr con el cuadrado, agacharse, deslizarse L2 Mechero R3 Mirar... Huele mover Resaltar, lanzar y agarrar Vale, resaltar, lanzar, agarrar Pues vamos a ello Un unboxing Pues... Podría intentarlo con... Con el teléfono Y... Muy buenas, alguien Un placer Podría intentar grabarlo con el teléfono Lo único que la calidad va a ser un poco mala A ver si... Si de alguna manera o otra Pudo poner el teléfono a forma de soporte A ver si tengo un cristal por ahí Lo pongo encima del cristal del teléfono Y enfoco abajo una mesita Bueno, ya lo voy a intentar hacer Eso lo subiré a... A Youtube Ya que yo no tengo webcam No os lo puedo enseñar aquí en directo Pero lo intentaré subir a Youtube Y... Por lo demás, nada Bienvenidos El juego no tiene mucha duración, eh Por lo que tengo entendido Son unas 5 horitas Más o menos de juego Es un indie, recordarlo Pero hostia, la edición esta Viene con un montón de cosas Ah sí, el CD de música Se me olvidaba Tiene también un CD de la banda sonora del juego Ahí está nuestro prota Que lo llamaremos cariñosamente Chubasquero Porque va dando el cante con el chubasquerito ese Eh, bichito más mono Ahí va A ver Vale, no tenemos fuerza Te tropiezas Saltito pequeño Agacharse para andar en sigilo No podemos trepar Al menos no por ahí Estos cabezones Ah mira, puedo avanzar la cámara hacia la derecha Mira, eso está muy guay Estos cabezones son Digamos como coleguitas O... Similares a nuestro personaje Vamos a encender el chusquero A ver ahí Es muy bonito el juego Pero muy bonito Las cosas como son Mira los efectos de sombra Que produce el mechero En función de si me giro O no me giro Hostia, es muy bonito el juego Tío ¿Esto se puede encender? ¿Sí? ¿Se puede encender? Vale, pues... No sé si se gasta el mechero Tampoco vamos a ir con... Con esto A ver, agarrar Ahí está Vale, se mantiene El juego tampoco tiene Excesivamente Mucha dificultad Pero... ¿Quién sabe? Igual nos sorprende Igual es un juego Complicado Tampoco tiene pinta de ser complicado No, mira ese efecto del agua Mira como cae la gotilla Mira que chulo Entiendo yo que no... Por ahí no podemos subir Vamos a ver ¿Se me apaga el mechero con el agua? No Pero... ¿Oís como me cae en el chubasquero el agua? Hostia, los sonidos están muy... Muy logrados, tío Uy, va Me he equivocado de botón La costumbre de agacharte con el círculo En el Outlast Vale, caemos aquí No, no se agarra A ver No, arriba Me recuerda un poco al Limbo No sé si os suena el indie del Limbo Un muy buen juego también Está así, digamos, de una estética Tétrica Por así decirlo Aquí hay un... Aquí hay algo Es una figurita Vale, nos llevamos la figurita con nosotros O no podemos Sí, sí que podemos Pues me llevo la figurita, eh Me la robo Me la robo A ver Casi soltamos Ah, la podemos apoyar Vale ¿Puedo saltar con la figurita? No, solamente... Ahí va Sí Me la he cargado Y ya... No sé qué hostias he hecho La verdad Me la he cargado Necesitamos algo Vale, solamente necesitamos agarrarnos Y hombre, papel del culo Esto sí que me lo llevo Esto es lo más importante Que podéis llevaros en un apocalipsis zombie Eh, nada No puedo cogerla No... Hostias Que aquí se ha colgado uno No puedo saltarle a los pies Dale Tengo que mover la silla Para abrir esa puerta Estamos en una especie de barco Porque se acaba de mover el papel del culo ese Así que entiendo que estamos en un barco Sí Tiene toda la pinta de que estemos en un barco Ahí Vale, no la puedo mover más Ahí estamos Mira qué chulo Ahí va Acendemos el chusquero Aquí como... Sangre o... Ahí va Ahí va, ahí va Vamos a ver si hay alguna cosita por aquí No El chusquero Aquí hay una caja Pero no hay nada Y aquí hay un pequeño... Agujerito Paso agachado No tiene mucha complicación, eh O sea, el juego... Así, de buenas a primeras Parece bastante sencillo Abre puerta Mueve silla Coge papel del culo Rompe estatua Esto lo podemos encender Y supongo que será un punto de guardado Las luces estas tienen toda la pinta Vale ¿Puedo agarrar esto? No A que nos atascamos No, por ahí no ¿Puedo mover esto? No Simplemente trepa No hay nada A ver A ver Que me acerco un poquito más A la pantalla No me deja agarrar aquí nada Esto tampoco me lo agarra Aquí estoy agarrado Pero no... No hace nada Vale Y esto agarras tú aquí Compañero No, no agarra aquí tampoco No Voy a hacer una prueba Voy a saltar al vacío A ver si nos matamos Lo averiguaríamos No, no me dejes saltar Aunque me cargo un poquito la atmósfera También para que lo veáis vosotros un poquito mejor Lo que voy a hacer es subirme un pelín el brillo Ahí por ejemplo Vamos a A probar Me comentáis a ver si se ve un poquito mejor Pues... Yo lo veo igual Muy buenas Brazbat Buenas tardes Vale, vamos a retroceder Que igual nos hemos dejado algo que poder traer ahí O... En su defecto Habrá que encender la bombona Vamos a ver si podemos Abrir esto Que tiene aquí unas Amigo Amigo Amigo, amigo, amigo Mira una arañita por ahí A ver ¡Uy, Jesús! No me fío yo De ese gusano Que es más o menos de mi tamaño Igual es un enemigo del juego Ahí se ve un poquito mejor Si queréis lo subo más, eh Si me decís que lo veis todavía un poco oscuro y tal Lo subo un poquito más Pues... Yo lo voy a ver un pelín más claro Que vosotros en la retransmisión Así que... Ir comentándome cómo lo veis Y si se me escucha bien también ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pieta! ¡Gusano! Vale Ahí estamos Vale Corremos Y pasamos de los gusanos Esos que me inspiran Entre poca y ninguna confianza A ver qué tenemos que hacer aquí Ahí va Nos han dejado encerrados ¡Ahí va! ¡Qué mono es este bicho! Por favor ¡Qué bicho más mono! A ver Otro... Cabeza pico Por llamarlo de alguna manera Eh... Gontius G-O-N-T-X-I-U-S Hostia Mira Nos hemos embarrado el chubasquiro Oh, oh Oh, oh Sí Estos bichos Ahora son muchos Y atacan Me ha agarrado Amigo Ahí Cuanto más corres Más Cuanto más corres Más los atraes O sea, son atraídos Por el sonido Y la luz Los despierta Pues vaya muerte También Tonta Empuja, empuja ¿Pasan de zona a zona? No Vale Corramos Ahí estamos Esto tiene pinta De ser ahí a trepar por aquí Vamos a encender el chusqueiro Ahí estamos Sí, es un punto de guardado Vale Pues ya vamos descubriendo cositas Tened en cuenta que esto no viene con manual O sea, la cajita, la edición Tiene un montón de cosas Pero justamente manual no No tiene Y dentro del juego tampoco Tampoco viene el manual Más que una explicación sencillita A los controles Y para ¡Eva! Toleri A ver Me subo aquí Unas latucas Un cubo No puedo tirar del cubo A ver Vamos a atinarle bien Que igual aquí si me caigo y me mato No sé si mata La altura, eh Puede ser que sí Vamos a ir con cuidado Este es un bicho monísimo Por favor A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Por ahí parece el camino Vamos a echar un vistacillo Por aquí Vale, no No vamos a echar ningún vistazo Porque hay una Una buena pared ¡Caro! Mándame solicitud Y te acepto, hombre A ver O si no Dejamelo Por aquí escrito Ten en cuenta que luego Los comentarios los ve la peña A través de YouTube No sé si querrás que la gente lo vea y tal Pero si no Mándame Déjamelo por aquí escrito Mándame un mensaje privado Al canal de YouTube Mándamelo Mándamelo como un mensaje privado A YouTube O déjamelo como un comentario O alguna cosilla así O en Twitter Donde prefieras Y cuando termine el directo Te agrego A ver Por aquí No Por aquí no es Hostia Lo que es la oscuridad Es la oscuridad El mechero tiene pinta De que no se gasta Al menos eso parece Así a simple vista Que Para un fumador Sería la leche Un mechero que no se gasta Agarra aquí Y hacia abajo Vale, estamos abriendo la puerta Amigo Vale, vale Hay que salir corriendo Tope Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Hueva ahí! Ah no, me ha matado Pues Pues vaya Pues Hemos palmado Ah, pero digamos Como que te despiertas Si mueres Digamos que es tu propia pesadilla Y te despiertas Vale Eso está bien Saber Ahora sí Ahora lo hemos hecho bien Vale Ahí hay un Una trampilla Pobre A ver Y entiendo que por aquí No, por aquí no es Es simplemente Para Para que salga el bichito No sé si esos bichitos Ese estaba ahí encerrado Igual si los liberas a todos Son trofeos O alguna cosa Y así No tengo ni idea del juego O sea, lo que es Absolutamente ni idea Vale Vamos a trepar un momentito Aquí arriba A ver si hubiese un Un algo Que no parece No Vale Vale Eeeh Eeeh Bueno No sé que ha sido Enemigos Y esos enemigos Ya no son como los otros Oiga Espérate que me he soltado De Tienes que mantener El R expulsado Para estrepar Esos enemigos No son como los Como los anteriores Los bichitos Estos Los gusanos Esos ya Tienen un tamaño Considerable Y ahí suena un ratón Es posible que el ratón También sea Enemigo Vamos a encender aquí El punto de guardado Ahí estamos Igual mover esto ¿Se puede? O no Y entiendo yo Que no llego ahí No ¿Puedo trepar por aquí? No ¿Y por aquí? No Y por aquí tampoco Vale Pues continuamos A ver Vale Más papel del culo Mucho papel del culo Eso está bien Vale Ahí veo una Trampilla Ahí arriba A la derecha Y esto Se ve que está Electrificado Así que no puedo Pasar por esos Barrotes No El ratón No es enemigo De todas formas Vamos a ver Si pasa algo No No le pasa nada Pero 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 Simplemente Es mover esto No sé Va con tiempo Esa mierda Va con tiempo Tenemos columpios Ahí Tétricos Tétricos Tú El juego Siniestro Joder Más razón Que un santo Macho El juego Siniestro Hasta decir Basta Es mal rollo O sea Técnicamente Es un juego De terror ¿Cuál es la cosa? Un juego De terror Con una clasificación Peggy Para mayores De 16 años Pero supervisado Hasta 7 Es decir Lo puede jugar Hasta un niño De 7 años Con supervisión paterna ¿Cuál es la cosa? Niño de 7 años Ponerle un juego De estos No sé yo Muy oscuro Muy Muy sordido Qué hostias Me puedo fumar Un cigarro Quiento parado Tengo el mechero Bueno pues me llevo La pelota Vale Hay que venir Corriendo Y por eso Nos han puesto El trampolín De tal forma Vamos a echar un vistazo A ver si Hubiese algo más A ver Vamos a ver si Puedo trepar Pero no puedo ir Para los lados Solamente puedo ir Para arriba ¿O qué? No puedo tirar Del cajón Vale No se puede abrir El cajón Bueno Está interesante Saber eso A ver Sube esto Sube esto Ahí Vale Esto es Un camino De un solo Sí Vale Pues la idea Es pasar corriendo Ahí 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 va No Hemos fallado A ver Apunta Espérate Que lo que he dicho Antes de que el juego Es sencillo Igual no es Suelta Hombre Ahí estamos A ver A ver Corremos 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 Corre 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 Ostia Tétrico No puedo encenderos El mechero Los fumadores Tendrán que Me he atascado No veo No veo Cruza Cruza Ahí estamos Y punto de guardia Automático Vale Muy buenas, Miguel Ángel ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? Estamos aquí probando Little Nightmares Ya vas a ver que es un juego bastante No jodido, pero sí Bastante tétrico Somos este bichito amarillo El chubasquero, así Llamado cariñosamente Y prácticamente nos puede matar cualquier cosa No tenemos ningún tipo de defensa Hostia Vale Sí El pase es ahí donde la cama Ahora cuando cambie de lado O Justito, justito O también podemos pasar por ahí al fondo Por lo que sería pegados a la pared del fondo Sin que... Sin que nos detecte Lo que no sé es qué va a pasar si me detectan con la cámara esa o el ojo Vale Hombre Lo tengo que volver a instalar Y lo tengo que volver a todo A partir de los parches también que le habrán metido Pero sí, claro Echamos unos PVPs Vale, veo un punto guardado aquí Y al PVP Siempre estoy dispuesto A ver, enchufamos esto Eso parecen unos pesos Igual hay que bajar alguno para distraer al ojo o alguna cosa, puede ser No lo sé Podemos trepar por aquí A ver No voy a saltar todavía al peso, eh Vamos a... A echar un vistazo Hay tres pesos Igual no hay que saltar Sí, son puzzles muy sencillitos Pero... Pero... A ver cómo decirlo Son puzzles muy sencillos No tiene un puzzle así complicado esto De... Tienes una figura de tres mil piezas Hazla Más que eso Es una cosita muy sencilla Pero la tienes que hacer en... En unos determinados tiempos Y todavía estoy pendiente A ver si se gasta el mechero, eh Ahí va Ahí va Y esto El juego es tétrico con cojones Esto lo ha dibujado un ser Del tamaño Esa mano parece más o menos del tamaño de la mía Un pelín más grande Hay unos piececitos Vamos a subir ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿Quién no ha hecho esto de pequeño, eh? Muy va No, por aquí Hombre, mira Aquí hay una... Esto todavía no he descubierto Para qué sirve, la verdad Pero si lo lanzas Lo rompes Y como que consigues algo El problema es que no sé Qué consigues Pero algo se tiene que conseguir Vale Igual ahí no hay que saltar, eh Lo de las cosas estas que están ahí colgando Igual no hay que... No hay que hacerle nada Y simplemente seguir avanzando Que el juego no lo tengo La cámara sí es cierto Que en relación al control del personaje A veces Se tuerce así Para los lados de forma rara Pero bueno Lo... 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 No veo a dónde voy, eh O sea, se ha hecho el silencio más absoluto En cuanto he visto al bicho ese grande Son niños No Deja, deja, deja Eso vamos a ver ¿Puedo arrastrar esto? No ¿Puedo subirme? Vale Hay que trepar por aquí Espérate Vamos a ir a lo sencillo Ahí intentando mover El pedazo, trozo ese De hierro Ahí estamos Hostia Atínale a esto Tú, espérate Ahí estamos Sí señor Venga ahí Eh, con cuidado Vale, pues Primer enemigo Grande Evitado Voy a encender el Chusqueiro Para que veáis algo Vamos ahí A ver La verdad La cámara le da bastante inmersión Pero no te creas tú que Cuando toque correr No sé yo si esta cámara Nos va a ayudar mucho Un ratón Esa caja tiene un agujero Parece que sí Igual aquí nos aparece Un Un bicho malo Voy a echar un vistazo aquí A ver si Hubiese No puedo agarrar nada Por si hay una Estatuilla de esas Escondida Me he quedado atascado Vamos, no me jodas No, no es coña Me he quedado atascado ¿Por qué siempre a mí? Eh... No No salí Sí, he salido Sí, he salido Puta tubería El auténtico Boss de este juego Ahí va Dolor de tripa Diarrea Como Metal Gear Acordarse Somos Johnny De Metal Gear Ese soy yo El que está respirando O es un enemigo Espérate No, soy yo, soy yo Algo me está pasando Qué hostias es Ah, tengo hambre ¡Gracias, amigo! Pensaba que eras Un tío malo Muchas gracias, compadre Lo que tenía es hambre No, no Ni diarrea Ni dolor de estómago Ni nada Simplemente el bicho Tiene hambre también ¿Qué tipo más majo Ese de ahí atrás? Te enciendo el mechero En señal de gracias Pero ahora no tiene Para comer, eh Hostia, juego jodido, eh No es tan jodido Como el Outlast Evidentemente Pero A esto lo puedo abrir Creo Ahí está el Johnny Hasta en todos los Metal Gear En todos, tío Y en Metal Gear Solid 3 ¿Dónde más Le metieron el puntillo? ¿Dónde más Gracia tuvo el personaje? ¿Dónde más se lució? Oh, y luego En otra escena Creo que era en el Metal Gear Solid 4 O no No, no, no En Metal Gear Solid 3 Que podías jugar Como a una demo Que habían implementado Dentro del propio juego De Metal Gear En la prisión Buah, todas esas mierdas Eran la hostia Si llamabas a A un A un número Por el codec O Ahora no me acuerdo Si era llamando un número O haciendo alguna acción Con el Johnny No me acuerdo exactamente Pero la verdad Todos esos detallitos En los juegos Como el hecho de que Te pones debajo del agua Y suena Todas estas cositas A mi me gustan mucho Mira Fijaos en los En los pies Bueno Ahí ¿Veis como voy dejando La huellita en el pie? Ahí donde la luz Todas estas chorraditas Son chorradas ¿No? Que son detalles A mi me gustan mucho Me encantan además Pues no No dejan de ser una Gilipollez Pero es una gilipollez Que te mete dentro Del juego Eso mola mucho Hay un montón De archivadores No sé exactamente Que tenemos que hacer Con esto Pero si se puede mover Algo habrá que hacer Eso está electrificado Trepar Si nos caemos abajo Es muerte Eso os lo Os lo puedo garantizar Desde ya ¿Puedo trepar? No Por aquí no Vale Pero veo el camino Que es Hacia allá Bueno Por aquí no Por aquí Vale Inventores ¿Para qué sirven Las cositas Las que podía mover? Aquí hay un Punto de guardado Ahí estamos Guarda automáticamente No tengo que darle A ningún botón Ni tan siquiera Enciendes pulsando un botón Es simplemente Acercándote Y el propio este Guarda No puedo subir arriba No A ver que saltar A ver Vamos a tomar carrerilla Que si dejan espacio aquí Ahí estamos Y cadena arriba ¿No? Sí Qué chulo tío Me recuerda también Un poco a Toy Story No sé por qué A las películas De Toy Story Voy a subir Puedo bajar sin más No sé Voy a subir un poquito Más para arriba No, no hay nada Y ahí hay una Pequeña Escalerita No sé si va a haber Que subir hasta arriba Y saltar Vamos a probar Hacer Lo más sencillo Ahí Ahí hay una pequeña Escalerita Muy mona A ver No, simplemente Subimos por aquí Ya está Y la escalerita esa Pues yo qué sé Está puesta para Para alguien que la disfrute Uno que iba cazando arañas Por ahí A ver No, esto no se puede mover Vale Vale, muy bien Vamos a probar Esto la idea va a ser Moverla hacia la izquierda Correr y saltar Y luego ahí Vamos A ver Vamos a apuntar ahí Ahí estamos Estoy oyendo algo No sé si son pasos O electricidad Suena más a electricidad De tal forma Tampoco puedo mirar A ver No Debe ser electricidad Vamos para allá Vale Subimos Tiramos Y no podemos volver Hacia atrás Así que supongo Que es un camino único Pero Como subimos ahí Igual empujando Las otras cosas Las que estaban Ahí abajo Aquí no me deja subir Amigo Esto lo puedo sacar Yo también me complico La vida De una manera Vale Vamos a pensar Tenemos que hacer Un puente Este no sale ¿Este sale? Este sí sale Vale Ahí va A ver Agarramos de aquí Este no sale Más Este sí sale Lo dejamos ahí No, no Quieto 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 Ahí Ahí estamos Y ahora Aciértale A la palanca Hombre Y esto es uno De los pesos De abajo Y un punto Guardado Vamos a Guardarlo Primero Ah Amigo Aquí hay un Coleguita Encerrado Espérate Vamos a Hasta luego Coleguita Y ahora entiendo Que esto sin más Empujarlo Y a ver Que hace Que me caigo Pues Toma Jeroma Pastilla De goma La misión Principal Que tiene No me la han Explicado Básicamente Sigue avanzando Y conoce La historia En el En el comienzo Del juego Los 10 15 Primeros Segundos Ha habido Una escena Cinemática De una señora Que le daba Así la vuelta La cabeza Como rompiéndose El cuello Y miraba Hacia atrás Y tenía Aspecto De Muñeca Japonesa De esta Sordida Sordida Lo más Sordida Que pueda Haber Y yo Que hacer Que hacer Ahí arriba Si os habéis fijado Había como una especie De viga A la cual igual Se puede saltar No se me ha ocurrido Saltar Y ahora no puedo No puedo subir ¿No? No A ver Cuidado que esto Nos va a pegar Un castañazo No Castañazo Tampoco ¿Sabéis dónde estamos? No Estamos donde los niños Otra vez Creo Ah no estamos Donde las duchas Vale Pero ahora hay gusanos Cuidado con los gusanos Joder Con los putos gusanos Los gusanos Esos ojo Que no se ven una mierda Y con la lucecita esta No os creáis que Que hay mucho Amigo Hemos desactivado La electricidad Para pasar por aquí Vale Punto de guardado Más correcto No podría estar No, no Apaga 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 el mechero Ahí hay un ojo De estos Que nos pueden descubrir Y ahí hay un niño Una pelota ¿Qué hostias es eso? Vale Ya entiendo Más o menos Ya entiendo Lo que tenemos que hacer Este niño Tenemos que pasar A la vez Que el carro Se mueve Por detrás Vamos a agacharnos Por si acaso Pues casi sale Yo creo que sale Más rentable Pasar por ahí Pegado al ojo Por esa parte En sombra A ver Apunta En la sombra 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 Vale Nos quedamos aquí No sé qué pasa Si te descubre el ojo Vale Más barriles Bueno barriles Por llamarles De alguna manera ¿Qué os parecen Mis habilidades? 100% Skill Chaval Esto no lo hace Cualquiera De tal forma Voy a probar A ver si se puede Pasar por ahí Atrás Sin más Eh sí Eso lo pensé Cuando salió El juego Y tal Me recordaba A mí también A LittleBigPlanet Incluso la estética Es bastante similar Ah pues sí que se puede Pasar por aquí Atrás Y de hecho Más fácil Que por el otro lado Vale Ahora vamos a ir Con pie de plomo No quiero caerme Puntamente otra vez A ver La ca... Justito, justito No te creas tú Porque nada Por correr Para adelante Vale Nos quedamos Encerrados aquí Ahí hay un picudo De estos Un coleguita Donde están los coleguitas Esto es más o menos seguro Y... Hombre, mira Nos hemos pasado La prisión No está mal Un trofeo Tampoco Es que sea el trofeo Más complicado Del mundo Pero... Ya digamos Que avanzamos De zona Por así decirlo Estamos en la prisión Pues pensaba Que era un barco ¿Qué os va pareciendo El juego? ¿Lo vais disfrutando? A mí la verdad Me parece muy pintorisco Muy bonito De jugar Tío Muy tranquilo Muy relajado De la misma forma que Udlas Que estás todo el rato En tensión No sé qué Y que tiene esa atmósfera Digamos De terror Pero más que terror Es unos screamers En la cara O la agonía De ser perseguido Por la señora Todo el rato Y por los tíos Tal Este juego También tiene esa atmósfera Terrorífica Pero muy tranquilito Juego Para disfrutarlo Con tiempo Y ahí encima De la puerta Hay un ojo Del cual no me cio nada No sé si se va a activar Ahora cuando pase O quizás Este desactivado A ver Vamos a avanzar Igual hay que echar a correr Eso es Muy agradable Es un jueguito Que quizás no sea Lo más complicado Del mundo Pero es agradable De jugar Me recuerda En este sentido Al Abzu Al juego este de buceo Que no es un juego complicado No tienes un objetivo Así como predefinido O marcado Sino que es para disfrutarlo Pues tú ahí buceando Tranquilamente Pues yo que sé Ves un salmón Ves Ves un tío comiéndose un yogur No sé Algo tranquilo Algo relajado Algo que Que te haga sentir bien Contigo mismo Por así decirlo Eh Ah Vamos a subir esto Hombre DJ Magor Magor Como estamos caballero No que el juego es muy bonito O sea Yo lo recomiendo Además la edición especial esta Vale 34 euros Y te viene con un montón de cosas Un CD de música Un cómic La propia cajita Que tiene así como una forma de prisión Con la figurita De nuestro protagonista Te viene también con un póster Unas pegatinas El CD de música O sea Mire con un montón de cosas Yo por 34 euros Me parece una de las ediciones coleccionistas Mejores Fíjate lo que te digo Que otras Más grandes O de Empresas mucho mayores Como pueda ser La edición coleccionista Del Tekken 7 Que es un juego Lo quieras o no Es un juego muy grande O lo del Fallout 4 Con el Peebo Y tal A mi me parece Que tiene mucho más contenido Que otras Más caras Y eso No sé Me parece un detallazo Así como The Outlast por ejemplo Que te viene la edición Trinity Que te viene con Con el DLC El Wii White Blaster Este de los cojones No sé cuál es la palabra En concreto Me lo he pillado de sopetón Ha sido de sopetón Completamente Y De lo que te iba comentando De The Outlast por ejemplo Esto lo puedo mover No The Outlast Que te viene Pues con el primer juego Y el segundo Que lo quieras o no Pues es un detalle Esto las empresas grandes Prácticamente ninguna lo hace Pero prácticamente ninguna Vale Estamos en una especie de casa No sé si seguimos en un barco Porque la cámara va Como torciéndose Poquito a poco Esto lo puedo abrir O lo puedo coger O puedo hacer algo Lo puedo empujar Hacia adelante Y si me subo encima Lo puedo abrir O si me meto Allá atrás No No puedo hacer nada Con ello Esta sí que la voy a poder mover Tiene aquí una asa Para agarrar Esta la podemos mover A ver Moverla a la palanca Abrir la pared Como ves el juego No tiene mucha complicación No te ofrece Más allá De lo que estás viendo Pero sí que está Muy bien irado O sea Como que Te alegras De estar jugando esto De tal forma Voy a echar un vistazo Por aquí arriba Que si podemos ir Será por algo A mí hay una llave Una llave Pero no voy a llegar saltando A ver Ahí hay unos zapatos Ahí arriba Lo que te ofrece Son muchos puzzles No excesivamente complicados Pero sí que muchos puzzles Eso es un cuadro ¿No? El oscuro cae Encima del de la derecha Del todo Sí Eso es un cuadro Estoy mirando a ver Si hay algún agujero Por el cual luego Podamos volver Porque ahí había Una llave La cual Vamos a poder coger Vamos a abrir de momento esto Y si os fijáis Aquí donde tengo los pies Hay como unas marcas De que alguien Ha arrastrado algo Los sonidos Están muy currados O sea El juego es muy Anda Estoy empezando A oír ruidos Pero no veo nada Es una cama De estas Reforzada Con Como se suba Ahora a la cama Vas a ver tú Qué gracia Trepamos por aquí Amigo Pues Trepamos hasta arriba ¿No? O no hace falta Vale Una bombilla Toma galleta Ahí sí que hay una Señora de estas Espérate Ahí Tenemos estas Estatuillas Que si las rompemos Nos da como un Como ese espíritu Raro que sale de ahí Y esa mierda Todavía no sé Para qué sirve Pero Digo yo Para algo tiene que servir Supongo que serán Logros O alguna cosita Yo no he visto Ninguna cerradura Pero voy a Voy a dejar la llave Ahí Igual esto Igual esto simplemente Se abre Empujando Las soluciones Más sencillas Generalmente Son las más Amigo Esto es Aquí se describe El semicírculo De que se puede abrir De atrás También De momento Voy a coger La llave Y me la llevo Conmigo Porque igual Sirve para algo Efectivamente Ahí está El candado Ahí está Vamos a echar un vistazo Por aquí Espérate A ver Que hay Que hay un botón O no es un botón No es un botón ¿No? No No puedo hacer nada Con él Aquí no puedo trepar No puedo ir Para los lados trepando Lo cual es una Una cosa un poco rara Aquí hay una tetera Vamos a ver si No ¿Ves? Por ejemplo Estas teteras No te dan nada Pero en cambio La estatuilla Si que tira Como una especie De humillo Raro Con lo cual Uy Me he confundido El botón Algo Algo tiene que hacer Nos hemos cargado El El candado Y la puerta Que se me cierra En la boca Si os digo Que no me inspira Ninguna confianza El mono Que aplaude este Tirarlo ahí arriba El mono Vale Vale ¿Cómo llegamos ahí? Uy Ah, mantén Mantén X Cuando lleves un objeto Para lanzarlo lejos Coño Con el botón Siempre le meto Al circula Y Vale Vamos a probar Desde Aquí Además No se confiaba En que el bicho Tendría Más fuerza Y casi Ahí va Ahí Con el botoncito Tío Dándole todo el rato Al Más cerca aún A ver Bueno Vamos a ponernos aquí Ahí estamos Un elevador Eh Señores